Música, maestro, ¡vamos! La pista se prepara para un nuevo ritmo. Te vamos a extrañar, Aquadance, hasta el año próximo. Chao, Aquadance. Este jueves a las 22.15, Marcelo presenta... Sí, es un placer estar en tu programa. Gracias, Campi. Bailando 2015 en Showmatch. Arranca el pop latino, ya quedan los 12 finalistas. Recta final del programa. Jueves, 22.15. Prendete al 13. Chao, Aquadance, qué lindo, es bueno.